¡Suscríbete al canal! Desgraciadamente, aunque el juego final estará completamente traducido y doblado al español, si no me equivoco ¿La música está bien? Creo que la música está bien como está Así que poco más, es una demo, puede que dure muy poquito, pero nos valdrá para ver un poco de qué va Déjame contarte una historia Sucedió en Sherdin, un pueblo no tan lejos, no sé cuánto, lleno de pinos, árboles y no sé cuánto En ese pueblo vivía Vasile Fue elegida por no sé cuánto, para ser la hechicera del lugar, ¿no? Tan pronto como pudo, Valisa cayó, se enamoró de un hombre Pronto algo terrible sucedió, el hombre se suicidó y nadie supo la razón Aquellos que tomaban su propia vida eran condenados a una eternidad en el infierno Una realidad que Valisa no podía aceptar Su maestro, el viejo Egor, le dio el artefacto legendario del libro negro ¿Es posible traerlo de vuelta? Pregunta Alicia Sí, si abres los siete sellos Y así, Valisa y Egor encontraron el camino para desbloquearlos Bueno, siguieron el camino para desbloquearlos siete sellos O sea, es una historia de amor, ¿no? Como Valisa quiere recuperar el amor perdido A su marido, que se suicidó Pero claro, ¿por qué razón? No nos lo han dicho Un juego por Morteshka Pues si somos Valisa, una pequeña hechicera Una joven hechicera, mejor dicho Y está ambientado en la Rusia de los Zar Distrito de Cherdin Permgubernia, 1879 Es el RPG por turnos, creo, si no me equivoco, ¿eh? Bastante curioso Creo que no he traído ninguno al canal todavía ¿O sí? Vasilia Ese es su marido, ¿no? El que se suicidó He dormido mal esta noche He estado esperando Deseando tu regreso Pero no vuelves ¿Cómo? ¿No te has vuelto a sentar a la mesa? What are you up to now? No sé My sweetheart es como cariño mío, ¿no? Está llorando, ¿vale? Lamentando su pérdida Y culpándole que por qué no vuelve, supongo No hay entrada o salida para ti ¡Ay! Lo paso sin querer Suficiente No creo que te hayas hecho esto ti mismo Irá bien Todo irá bien, ¿no? ¿Algún te... Conseguir el conocimiento del abuelo? ¿Recuerda? ¿Qué pensabas de ello, no? Tío, paso las conversiones sin querer Puedo dormir por ahora ¿Puedo moverme? Ah, puedo moverme Grave Puedo explorar la... esto Vale Ah, puedo encender a apagar las velas Forest El bosque ¿Es una especie de aventura gráfica con toques RPG o qué? Tengo que ir a los cruces Las agujas Están doradas, ¿no? ¿Algo así? No sé muy bien qué significa Vale Esto... esto es como una aventura gráfica, tío Adam Head Herb Hierba de cabeza de Adam Uh Eh, ayuda contra las heridas, ¿no? Contra... Sí, contra las heridas Algo bastante útil en las aventuras Recupera cinco corazones Uy, qué bonito Ni el de Crossroads, a ver Ah, este es el mapa, ¿no? Tu localización, ok Misión principal ¿Qué es esto? Pecados Vale, lo... lo mal... lo malo que he hecho en mis travesías, ¿no? Y esto es... dinero Puedes comprar objetos con esto, ¿no? Mejorar el libro negro y tu casa Inventario No tengo nada Onomasticon Vale, esto es historia, ¿vale? Os la dejo aquí por si la queréis leer Esta La invitación de Coldun Os la paso lentamente ¿Dónde está? Enciclopedia La región de Cherdin La invitación de Coldun Y los cruces Yo no lo voy a leer Porque sabéis que mi inglés es bastante pocho Estoy ahí media hora intentando traducir algo Este es el libro negro No puedo verlo todavía No me dejan Vale Misiones adicionales Misiones principales No tengo ningún tipo de misión aún ¿Esto? To the crossroads Eh, pero además Field Es muy bonito el paisaje O sea, está muy bien, ¿no? El diseño artístico es precioso La primera es muy caliente este año ¿La iglesia? Vilgord Tengo que ir a los cruces No tengo nada que hacer en la aldea Me espanta pájaros Esto es muy de aventura gráfica esto, ¿eh? Eh, protege Vilgord Vale, pues voy a los cruces, tío Vamos a pelear Vamos a reventarnos la cara Con algo O con alguien Prólogo ¿Cómo convertirte en una bruja? ¿O cómo se convierte en una bruja? How to become a witch ¿Cómo convertirse en una bruja? La oscuridad de la noche No sé qué anticipación Esto es en el cruce de Mikhail Con Ol'Egor Eso es el rival que hay que realizar Pero no sabes lo que ocurrirá Cuando se complete, ¿no? Sin embargo Eh... El tiempo de no sé cuánto El círculo ha comenzado Look around Golbeck Ay, ay, ay Me duele un... Ay, ¿por qué me duele la mano izquierda, gente? Las cruces parecen viejas, ¿no? A ver, el viejo Egor Viejo Egor ¿Dónde has estado? Se hará de noche pronto Medianoche Ve por allí Hay todo lo que necesitas para el ritual Toma las velas Enciéndelas y dibuja el círculo, ¿no? Milepost Aquí, aquí tengo que hacer el ritual Viejas Eh... Viejas Viejas velas encantadas De hut Es como cabaña, ¿no? Me defenderán del mal Me da tres no sé qué Vale Hay unos ojos ahí, tío ¿Tengo que hacer el ritual aquí? Bueno, espérate Voy a hablar con él otra vez Eh, hierbas Vale, las hierbas de Adán Que las cogí antes también Me encanta como está diseñado el escenario Me encanta Bien hecho, Basilia Ahora dibuja el círculo Pero ten cuidado De no dejar ninguna No sé qué Gaps Eh... De otras maneras Eh... Lo romperán los demonios, ¿no? O sea Cerrarlo completamente, ¿no? No dejar ninguna fisura O algo así Hostia, te voy a hacer un puto ritual satánico Así empieza este juego He hecho el círculo ¿Está todo bien? Eh, abuelo El círculo está dibujado No gaps Good Too late to detail now No sé muy bien ¿Crees que puedo ayudarle? ¿Crees que se puede ayudarle? Por supuesto que puede Puedes hacer cualquier cosa Mientras tengas el libro Así que di... ¿Cómo? Di las palabras O di la leyenda Di... Pues eso El ritual Es hora de que Consigas mi conocimiento Hemos compartido mucho tiempo juntos Vale, vale Pongo el ratón por encima Hostias Wow Look at that Todo el poder Que ha salido del libro El sello está abierto Pensemos en ello luego Ahora di las palabras Que te enseñé Leer el hechizo Oh, estoy asustada No, voy a leerlo Con convicción Tiene que dibujar Otro círculo En el cruce Y caminar dentro Buenos mercaderes Venid Y comprad mi gato What? It will be My words are stone Mis palabras son piedra ¡Hostias! Un combate Aquí hay algunos mercantes Escucha Escucha atentamente Si valoras tu vida Para convertirte en una bruja Tienes que derrotar a este demonio Es hora de tu primer hechizo Bienvenido a tu primera batalla La batalla consiste en turnos Eh... Primero tu primer turno Luego el turno del enemigo Ganarás si derrotas a todos los enemigos Vale Cuando la vida vas a cero Wow Este es el libro negro Contiene todas las palabras Que te dan... Que dan hechizos ¿No? Que crean los hechizos Intenta leer El primera... La primera palabra llamada Urazi Termina aquí Para... Para leer el hechizo Ok Que guay Tío Claro No es atacar o defender Es Urazi Adelaide Y cada uno tiene sus rollos ¿No? Su maná o algo así Tengo tres de escudo Vale Tiene trece de vida Yo tengo trece también Tengo tres de escudo Esto me escude Me escude Esto me escuda Y esto hace daño ¿Y esto qué es? A las diferentes páginas ¿No? Puedo cancelarlo Puedo hacerse si quiero Vale Le doy a terminar el turno ¿No? ¡Urazi! Que guay Turno del enemigo Uno de daño Hace Defendido Ok Vale La palabra que Que he utilizado Está pues en cooldown Supongo El libro negro Cambia con cada palabra Después de leerla Las palabras con defensa O sea el escudito azul Absorben el daño Del enemigo La defensa reduce el daño Pero permanece activa Solo hasta el final del turno Lee la palabra Afdelai Para defenderte Afdelai O audelai O afdelai Vale Easy pici Vale Las palabras encantadas Protegen de los demonios Pero esta protección Decae rápidamente Ahora golpea al enemigo Con tus palabras Con tus hechizos Cada turno puedes leer Una cantidad Limitada de palabras Supongo Ahora puedo leer Tres Cada turno puedo leer más Indicadas aquí arriba Ah vale El tipo de palabras Consisten en Ordenes Y llaves En ese momento Puedo usar dos órdenes Dos órdenes Y una llave El libro tiene marcas O marcadores ¿No? Que te ayudan a encontrar Las palabras necesarias Órdenes 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 Llaves Igla Raba O raja O sea Yo puedo leer Una de ataque Una de defensa Y puedo leer Una de llave Esta me cura Supongo ¿No? No sé qué hace Pero la voy a hacer Urazi Pum Azdelay Igla Creo que esa me cura ¿No? La de Igla Creo que me cura Buen trabajo Basia Este demonio Casi está de muerto O sea Casi está acabado ¿No? Un par de más Un par más de hechizos Y ya está El libro negro Te ayuda a entender Al enemigo Puedes ver Las intenciones Ok Considera las intenciones Del enemigo Para tomar tus planes Para realizar tus planes Ok Me voy a quitar uno Pues lo mismo Urazi Azdelay Uy va Tengo más hechizos Escúchame Hace tres de daño Ignorando la armadura Incrementa el daño De cada palabra En cuatro What Jordi Batuska Urazi Y Raba O sea Esto me aumenta el daño Y ahora le hago ocho Y le mato Como mola Ostias Las puertas del infierno Ahora estás muerto Condenado lobo Puertas del infierno Tal cual No Basia Entra en las fauces Te convertirás en una bruja Al regresar Que tengas un camino blanco ¿No? Que la fuerza te acompañe Vamos Puertas del infierno Hostias Hostias How to become a witch Black rift Black rift Falla Falla O Sí, ¿no? Falla negra O algo así Hostias Oh, is that you Is that you Is that you Madre mía Madre mía ¿Puede el libro negro Conceder cualquier deseo? Yes Como dictan las leyendas ¿No? ¿Quién sabe? Quizá pronto Ah, puedas encontrarte a tu amado ¿No? Algo así ¿Quién es más valioso Oír los hechizos Romper los sellos No sé qué Nadie en el cielo En la tierra O bajo la tierra Es capaz de abrir El hechizo O mirar dentro de ello Por ahora O algo así Déjame volver A la reina A la tierra A los vivos Todavía no ¿Has olvidado tu propósito? Te nombro Una bruja ¿Cuántos demonios Tomarás a tu servicio? Todos los que pueda Uno Uno se refiere a él Al menos uno ¿Cómo? No sé cuánto Menos de tres Ims Ims son Diablillos Escogeré el mejor Entre todos Los Ims De Egor Ahora vete Quizá nos volvamos a encontrar Gente, recuerda que mi inglés Es un poco pocho, ¿vale? Hostias, tío Qué turbio Black Book ¿Habrá terminado ya? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha salido el sol Te he traído a casa No sé cuánto Vale, no es fácil caminar Después de las palabras del demonio No sé cuánto ¿Lo has visto? ¿Estamos en casa? Parece que estaba un sueño Eh, tiene Tiene heterocromía Basilia ¿Veis que tiene un ojo marrón Y un ojo verde? Qué bonito El demonio me ha convertido En una bruja Uh New Halichia Es un buen día New Balichia Lo que está hecho Está hecho, ¿no? Las yendas dicen Que un deseo No sé cuánto Siete sellos No podría haber abierto El primero Aquí el segundo sello The Aspen One ¿Cómo lo abro? ¿O cómo Se rompo el sello, no? ¿Que se haya algo en los libros? Ahora eres una bruja Las noticias de tu no sé qué Se han regado por el pueblo, supongo Casas de espíritus Hopgoblins Viven bajo el corazón De no sé cuánto Ahora la gente vendrá a ti Para consejos Yo ya soy demasiado mayor Me faltan muchos dientes Y no tengo todo el poder De las brujas, ¿no? Vale He hablado con la mayoría de ellos Pero solo hay uno más Detrás de la puerta, ¿no? Vale, sí, coño Ya basta Venga, a trabajar Lo tengo, abuelo No sé cuánto Busca espíritus Alrededor del distrito Vale, quizá Que me nos den de ayuda, ¿no? Para los seres No sé cuánto Quizá después De 40 días Ya no podemos ayudarles Dios ayudará Visitantes 1 Vale, ¿y esto qué? ¿Esto qué es ahora? Gestión aquí de recursos Hay un montón de cosas aquí Puedo mirar muchísimas cosas Aquí hay libros Vale, ¿qué puedo hacer? Blackbook Old Igor Libro negro Ah, puedo cambiar Las páginas de mi libro Aquí Las páginas de aquí Las palabras Contienen las palabras Que hay en el libro En este momento ¿Y cuántas? Vale, y la de la izquierda El almacén Vale, se pueden mirar Con diferentes... Ok Algunas palabras Se recompensan Después de la batalla Puedo cambiar No sé cuánto Tiene que haber Un mínimo y un máximo Ah, vale Puedo comprar más Puedo comprarlo Puedo cambiarlo En cualquier momento Excepto en la batalla ¿Qué dice? Vale Kilia 3 de daño El valor del hechizo Del efecto Se ve incrementado En uno Por cada otros hechizos Del mismo color Ruba O ruda No voy a cambiar nada Voy a dejarlo así ¿Vale? Total, la demo Visitantes Queda uno ¿Vale? Ahí viene ¿Qué quieres? Miller Buen señor Dios ayuda Igor Evlav Popkich Vasilya Fyodorovna God helps I come to you Con una oferta Algo de harina Para la casa Para tu casa Por favor Escúchame Me ha dado 5 monedas No No despreciaré tu tiempo Es muy importante Algo terrible Ha ocurrido al granero Al Sí, no Al granero Miles granero Creo Estamos trabajando en la noche Y empezamos a escuchar ruidos extraños Después Una sombra Cayó No sé cuánto En la esquina Lo más profundo Y la más imposible Oscuridad Corrimos por nuestras vidas Es conocida por tu sabiduría En estas cosas En estas materias ¿No? ¿Qué deberíamos hacer? Vale Eh, aldeanos Bueno, pisans es como Sí, ¿no? Aldeanos O algo así Espíritus y demonios Pedirán por tu ayuda De materias mágicas Y tú eres una Snatka Una bruja Con mucho conocimiento Después de todo Si respondes Que el conocimiento Si respondes Ah, vale If you answer the knowledge question correctly O sea, la respuesta correcta Recibirás una recompensa Experiencia Parecen dientes Algunas de tus respuestas Afectarán a futuros eventos Para aprender La respuesta correcta Deberías explorar el mundo En el onomasticon Que contiene la enciclopedia Y un Y breves relatos Llamados Valiscas Puedes acceder a ellos En cualquier momento Desde el menú Ah, vale Puedo utilizar una pista Presionando el botón De conocimiento Recibirás la mitad Vale, me está diciendo Que el granero ¿Y dónde está el granero, tío? Ah, tendría que mirar El onom Smash Este Para entender Entonces Durante la noche No sé cuánto Se escucharon ruidos extraños Y algunos vimos Sombras extrañas ¿No? Sombras que zigzagueaban No sé cuánto O algo así ¿Qué hay detrás de esto? ¿Demonios? Brigands Es como Ladrones O algo así, ¿verdad? Bandidos Demonios Tuma Acerte ¿Por qué trabajamos en la ¿Por qué trabajáis en la noche? Los demonios son en trabajo Ah, no Los demonios trabajan de noche, ¿no? ¡Jesucristo! Vale ¿Qué hacemos ahora? Por favor, ayudadme Tenemos viejos objetos Que no sé cuánto Que tienen gran valor You better give it up Deberías rendirte ¿O algo así? Mejor rendirte Si te ayudamos ¿O algo así? De acuerdo Vácil Miramos alrededor Mi quest Vale, hay que ayudarle, ¿no? ¿Y esto? Ay, perdón Estoy pasándolo sin querer Ok Vale Te voy a atravesar todo esto Para llegar al Al granero Creo que es granero O molino Granero no, molino Creo que es molino Gracias No sé cuánto Adiós Vale, vamos, vamos, vamos Gracias Las hierbitas Quiero ir, quiero ir Me voy a hablar de las hierbas, ¿no? Es simple usarlas en batalla Para curar tus heridas Vale Windmill ¿Dónde encontramos esto? Eh, ¿recuerdas el norte? Vilgord No sé cuánto El demonio Work ¿Qué es? Utiliza sus hechizos de noche, ¿no? Allí Dice la gente Vamos allí Y volveremos a casa al amanecer, ¿no? Tenemos mucho que hacer aquí Vamos Got it Una cosa más He visto O vi un demonio En la villa de Kushevka Ha maldecido a alguien O ha maldito a alguien ¿Maldecido? ¿Maldito? All right, grandpa Venga, pues vamos Yo estoy aquí, ¿no? ¿Puedo ir aquí? ¿O puedo ir hacia allí? No No puedo ir aquí Tengo que terminar lo anterior Para poder avanzar hacia allá Voy a ir hacia aquí ¿Sabes? Hay que terminar la zona anterior Para poder llegar a la última Acercarte Escuchas No sé cuánto Eh, ranas, ¿no? Al acercarte Walk around Dibujar un círculo Acercarme más Te acercas un par de pasos más De repente vas a un demonio Me encanta, tío Me está molando muchísimo Este juego Vale, ¿qué me va a hacer? Me va a atacar de cuatro El cabrón ¿Me puedo defender? Sí Espérate Esta es la bendición Que me aumentaba el daño, ¿no? Pero esto me aumentaba el daño Vale Vamos a usar esto Vamos a defendernos Y pegamos con Ruda, supongo ¿Puedo? No, puedo usar esto Voy a atacar con Ruda ¡Georgi Batushka! ¡Aff de lai! Me buffo Y le meto de seis Él me pega de cuatro Pero me defiendo perfectamente Venga, bobo Aprende a jugar ¿Esto qué es? Hace tres de daño Y ignora la armadura ¿Qué más tengo? Puedo matarle Tres, cuatro Y ya está Raba mismo Le quito siete Vale ¿Qué es esto? Kila Lock Esto es un hechizo de llave Los hechizos permanecen durante dos turnos Y afectan a otros hechizos A otras palabras Por ejemplo Eh, no sé cuánto O sea que puedo mantener la armadura dos turnos Puede ser Nada Hostia, es que no sé muy bien Qué es lo que me conviene Espérame esto Vale, me ha dado un roble O rublo Perdón Un roble, un rublo Cincuenta de experiencia ¿Qué es esto? Lo de abajo no sé qué era, eh Oh, mira Puedo torcer a la derecha ¿Qué es? A ver Cada zona es un evento ¿Os dais cuenta? Cada zona es un evento Que depende de tus decisiones Ocurre algo Escuchas un no sé qué Entre los árboles Lees los hechizos defensivos Pero cuando te acercas No hay un demonio Hay una persona La vieja mujer O sea, la anciana Está vestida con viejos ropajes Parece que te has encontrado Un vegar Saludar al vegar Hombre Oh, una bruja Una bruja Pude olerte A millas de distancia ¿Puedes darme algunas monedas? No necesito mucho para vivir Una persona es tanto Como su caridad ¿No? Se lo voy a dar No te olvides de mí en tus plegarias Gracias Rezaré por tu alma perdida It's dangerous to go alone Take this Y me da una espada Ay, las referencias No te creo It's dangerous to go alone Take this Sabéis lo que es eso ¿Verdad? Por favor Decidme Que sabéis De qué es esa referencia Me ha dado hierbas de Adam Vale Está bien, gracias Vamos aquí Quiero llegar al molino ¿Vale? Y cuando terminemos el molino Dejarlo Quizás al final de la beta Cerca del filo del bosque Ves una blanca No sé cuánto En un viejo No sé qué Gente, yo leo así Porque no sé muchas palabras Hay una botella de leche Y algo de pierogi Cerca de estos regalos Hay un no sé qué Vale, que dejan algo ahí ¿No? Como regalo para algo Tío, que pena no saber leerlo todo Espero que cuando salga el juego El juego completo Se trae usado totalmente ¿Robar los... No, no, no Robar no Cambiar no sé qué Cambiarlo, a ver Has recibido tu primer pecado ¿Le ha cagado? El número de pecados Afecta a la disponibilidad De ciertos diálogos ¿Y el final ponía? Dicen que un hombre Tiene un pequeño demonio En un hombro Y un ángel en el otro ¿A quién escucharás? You make a new charter Es que no sé qué charter Es que no sé muy bien Qué he hecho, eh Ahí va ¿Qué hay aquí? Me da pena no leer todo esto Las localizaciones y todo eso Pero cuando el juego salga Completamente en español Lo voy a leer Absolutamente todo ¿Vale? Viajando a través de los bosques No sé cuánto Unido de una serpiente Serpientes, bebés Todavía están en los huevos La madre serpiente No parece estar allí Tiene suerte Haces un pequeño muro De rocas Alrededor del nido Y esperas A que A que la serpiente Vuelva, ¿no? La madre La serpiente madre Regresa pronto ¿Cómo? ¿Viendo la barrera? Intenta atravesarla Pero se va pronto ¿Cómo? Esperar que vuelva Pasa algo de tiempo Y la serpiente vuelve Con algunas Eh Con algunos frutos, ¿no? Algo así En la boca Toca Toca la barrera Y esta se cae La serpiente se reúne En su nido Rápidamente coges las hierbas Antes de que la serpiente Las esconda La afortuna te sonríe Has encontrado unas hierbas Aromáticas No sé cuánto Vale Brickherp Destruye la defensa Del enemigo Vámonos Vale Cacheco Lake Lago Cacheco Quiero llegar al molino, gente Pero quiero verlo todo, claro Vale En un acantilado Creo Cerca del lago Cacheco Ves dos siluetas Una está No sé cuánto El largo cabello De la otra Adelgo Están en sus movimientos Tú no sé qué En horror Leer una plegaria Hostia No sé No he entendido Qué ha pasado Atacar Acercarte Mierda Un paso Y los demonios Se dan cuenta de ti En un abrir Cerrar de ojos Dos enemigos Se lanzan contra mí Hostia Pero cuánta vida tienen Qué locura es esta Vale, espérate Tengo que defenderme, ¿no? Estoy ignorando la defensa No Vale, voy a pegarle a este Me puedo defender de tres Ah, vale, vale, vale Espera, espera, espera Tengo la que aumenta el daño, ¿no? Ah, no, no, no No es la que aumenta el daño Voy a superfocusear a uno Vale Vamos a reventar primero a uno Ay, tú Waste ¿Qué es eso de waste? Ah, vale Llega a su turno Recibe tres cuando llega a su turno ¿No? Ah, lo envenenas Lo envenenas Y el daño va decayendo Ah, vale Vale, pues entonces a este tío le hago Le hago cuatro Y está muerto Porque con el veneno se quita dos Y se muere Este me va a quitar cinco ¿No tengo protección? Sí Si me pongo la bendición No, así Vale, quito cuatro Y se muere con el veneno Más defensa Buena Voy full smurfing a esta mierda, ¿eh? Vale, ¿qué tengo? ¿Tengo defensa aquí? No tengo defensa Pues voy a envenenarle Me defiendo Le pegamos con ruda Está muy guay, ¿eh? Este juego Es muy original Es una mezcla entre aventura gráfica Eh... Roguelike de estos de eventos Como los de Slade Spire RPG por turno Buah, qué guapo, tío Quizá le falta un poquito más de profundidad Al sistema de combate Pero acabamos de empezar ¿Sabes? Cuatro... Cuatro y cuatro Está muerto, ¿no? Espérate, ¿esto me he buffado? ¿De cuánto? Vale Esto Esto Y... Voy a hacer un raba Por si acaso Supongo que le quito ocho, ¿no? Además está envenenado Buena ¿Qué es esto? Círculo Duplica el waste Duplica el veneno El valor del hechizo Incrementa en uno Por cada otro hechizo Del mismo color Pero ¿qué hace el círculo este? Gesto ¿Cómo? Do not use spell Reading resource No comprendo Voy a llevar esto ¿Esto qué hay, gente? Vale, cerca del lago Nisoka Este Del río A ver ¿Qué hay en el río? La sombra De un De un búho Pasa sobre tu cabeza Atraviesa tu camino Lo cual es una mala señal O sea, es un mal presagio, ¿no? Como que un hombre El destino de un hombre Bla, bla, bla Pero quizá intenta enseñarte algo Le seguimos Vale Decide seguir al 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 búho De pronto un pantano Delante de ti Te detienes en el borde Es peligroso bajar Vale Empiezas a darte la vuelta Cuando te das cuenta de una Oh Un Un dedo de demonio Bajo tus pies Un artefacto Devil's finger Más cuatro de vida ¿Y qué es eso? Inventario Más cuatro Eh, mira, tengo esto ¡Ah! Son artefactos que te los equipas Ahora tengo más cuatro de vida Para siempre Y tengo más tres O sea, tres defensas En la primera ronda ¡Oh! ¡Papa! Vale, ¿cómo me largo de aquí? Ok Rabin No sé cuánto I like it Vale, conoces a dos A dos viajeros No sé cuánto Vale Alguno de ellos bromea Con arrojarte Al foso ¿No? Reír la broma Golpearlo Correr Golpearlo Vale Se han enfadado ¿Qué es esto? ¿Una vaca? ¿Y un...? ¿Qué es esto? Vale Puedo envenenar a uno ¿Le puedo pegar de cuatro? Dime que sí Vale, tengo hurací ¿Y aquí tengo defensa? Sí ¡Me va a pegar de doce! ¡Ah! Mira, mira Me va a pegar de... Me va a hacer un hechizo Que dura tres turnos O sea, se castean tres turnos Vale, pues te enveneno de tres Te pego de cuatro Y supongo que no necesito defenderme, ¿no? Porque eso tarda tres turnos en castearse Envenenado ¿Veis? Tengo cuatro más de vida Vale, turno dos ¿Todavía le queda tres turnos? ¿What? Esto hace tres y va aumentando Esto aumentaba el daño Lo cual es estupendo Voy a pegarle de bastante ahora, ¿eh? ¡Urazi! Patapum Todos mis hechizos en cuatro más de daño Cuando tenga la bendición esa Ruda, amén No sé, tío Estoy cogiendo páginas Pero no sé muy bien Cómo funcionan, ¿eh? Vale, antes de ir allí Vamos a ir aquí Vamos a explorar todo lo secundario, ¿vale? Aunque me queda esto De la izquierda Vale, caminas alrededor del molino Y te acercas a un viejo Bosque O no sé cuánto La oscuridad No sé cuánto Y te atrapa Algunas ramas Susurran en la mañana En la niebla de la mañana Ostias Un grupo de demonios voladores Cerca del molino Arrojan objetos de madera alrededor Atacar, esconderte Check de debris ¿Qué es esto? Oh, mira Tres de dinero Podría haber atacado a los demonios Vale, el molino Aquí seguro que hay un boss Me encantaría Me encantaría que hubiera un boss El molino, gente No granero Tiene un molino El lugar está no sé cuánto De leyendas, historias Vale, mira alrededor Ahora puedo moverme yo, ¿sabes? O sea, puedes moverte para buscar cosas Mira, hierbas Hija ¿Puedo asomarme por detrás? No Vale, parece que no hay nada más por aquí Puedes moverte también con el ratón, ¿eh? Te puedes mover con el ratón Pero no, te puedes mover con el WASD Que es mucho más cómodo Espérate, antes de entrar ahí Mira, backyard Patio trasero, ¿no? O el tronco donde pican la leña ¡Oh! El hache Tomar el hache Un artefacto nuevo ¿Más una vida? ¿En serio? Yo pensé que me iba a dar uno de daño O algo así ¡Oh! Una flor Hierba Hierba de Adán también Joder, con la hierba Adán A ver ¿Cómo abría el inventario aquí? Más uno de vida O sea, me estás diciendo que un dedo Me da cuatro Y un hacha me da uno Habría estado bien que el hacha me diera Daño, ¿sabes? Pero bueno Hemos cogido el hacha, tío Seguro que mucha gente se la pasa por alto ¿Cómo? ¿Cómo? Vale, es obvio que el molino es viejo Algunas maderas, no sé cuánto Que se ve a través de la ventana Intentas acercarte a la puerta Está cerrada La cerradura es vieja Un buen golpe podría romperlo Usar la hierba de romper Ah, vale ¡Ah! Tú, como conseguimos la hierba Antes en uno de los eventos Ahora podemos utilizarla aquí Podría utilizar el hacha Para romperla Pero ahora como lo tengo La voy a utilizar, ¿eh? Tan pronto como Como tocas la cerradura Con la hierba Se abre Y cae al suelo ¡Qué guay! ¿Y ahora puedo entrar ¿Qué? ¿En plan sigilo? ¿Qué es esto? Grinders Al segundo piso Un cofre Un cofre ¿Perdón? Vale, no hay nada de interés Cabinete Estudios es el cabinete O lo que sea Diferentes cuencos Bla, bla, bla Pots Ok Tomar el dinero Hostia Acabo de robarle Al molinero Tío Bueno Es mi paguita Por haber venido aquí Y claro Como le he robado Me he llevado Pues el dinero Y pecados Más hierbas de Adán Hay un montón De hierbas de Adán ¿Eh? No hay nada por aquí Hay un De estos rotos Vale A través del hueco En la pared Puedes ver Los bosques Hostias Hostias Drácula Un boss ¿Ah, no? Thirteenth brother Hermano trece, ¿no? Thirteenth ¿Es trece? Oh, esperaba A ver un viejo Pues un viejo, ¿no? No una Una doncella preciosa Una preciosa doncella ¿Por qué estás aquí, entonces? ¿Quién eres? No espera encontrarme Un demonio Parlante En la lengua común O sea, que hable En la lengua común Soy un aprendiz de bruja ¿Quién eres tú? ¡Ja! Un demonio, dices Ah, ya veo Doncella No soy un Diablillo Común y corriente Soy conocido Como el hermano Sirtins Sirtins El guardián del Oh, soy el guardián El guardián del pueblo Más allá del bosque Y los secretos Escondido ¿Cómo? Jardines escondidos Y el corazón Soy el guardián De la casa El maestro ¿Cómo? Vale, el maestro no visto A tu servicio ¿Qué clase de nombre es ese? El hermano trece El nombre que se ha usurrado A lo largo de los tiempos A lo largo de las tierras Hasta que se ha convertido En mi nombre Te contaré la historia Si quieres oírla Por supuesto Tenemos tiempo hasta el amanecer Nada Tío, estoy pasándolo muy rápido Perdón ¿Vamos a pelear o qué? ¿Qué me está pidiendo? El molinero está poseído Ah, mira Una toma de decisiones El molinero El molinero está poseído Pero es la presencia Del demonio aquí Ah, vale, vale Pero es por la presencia Del demonio, puede ser Debo pensar Porque él está aquí En primer lugar Sin cruz Miller Swinning Hostia Pues no tengo ni puta idea Tío Esto de adivinar Es un problema Mal Mierda Está hablando ruso Ahora Han invocado No sé qué historia Hostia Va a pelear contra mí Es tiempo de Devolverte a la oscuridad No sé cuánto El reino de las sombras Extinguir tu Hostia Extinguir tu Tu vela de vida Hostia Pues sí Tengo que pelear con él Me va a atacar 8 de daño Espérate Que me quiera hacer 8 de daño El hijo de puta Vale Tengo esto Me toca defender Evidentemente Este era el veneno Ah Esto aumentaba el daño Se lo voy a tirar Vale 5 de defensa Son 8 Vale Ya está No me hace falta Ese nada más Kila Defendido Jódete Vale 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 pues ¿Qué tenemos aquí? Ok Pues puedo hacer Urashi Atelai Y Rava Y no me pega Gente yo lo siento Si paso los diálogos Y todas esas historias Pero A veces los paso sin querer Y otras básicamente No entiendo Lo que están diciendo ¿Sabes? No me vas a hacer una mierda Cabrón Urashi Veneno Hostia Atelai Uy Duplica Duplica el veneno Vale Puedo comerme un poquito de daño Puedo hacer esto Envenenarle Y luego duplicar el veneno Me como 3 Toma 6 Con eso lo voy a matar Más rápido Urashi Urashi Firm Es que no sé lo que es firm Mierda Espérate Ay que va a hacer Demon Sears Plus ¿Cómo? Ataca una página El ataque Sella Una página al azar Me bloquea Me bloquea un hechizo Estamente con todo No este no Mátele veneno Y quiero hacer esto Que no sé lo que hace Urashi Más veneno Y lo otro no sé que era Sello demoníaco ¿Qué me ha hecho con eso? Demon Seals Attack Seals One Random Page Es que no sé lo que hace eso No lo entiendo Vale Lo primero va a ser defenderme Me voy a defender a tope ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Esto qué hace gente? Vale Vale turno del enemigo Me pega de 8 Está en la mierda El tío ya Ah mira Tengo esto sellado Me da igual Voy a meterle más veneno Esto Esto No esto no Me voy a defender Y aquí me voy a curar ¿Me curo de 1? No Voy a seguir pegándole Debería morirse al próximo turno ya Haga lo que haga Pum Sí Está 2 de vida ya Me da crack Esto no debería aumentar el daño Esto no debería ser 4 Ah no 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 Coño Por cada hechizo del mismo color Vale Vale Sois gilipollas Me da crack Estás muerto A tu casa 20 rublos 666 de experiencia Next level Más 5 de vida Papi Y me ha dado esto Eh Un cuenco Oh Las hierbas curan Uno más O sea La hierba Dan En lugar de curarme 5 me cura 6 El hermano brother Desaparece No sé cuánto Vale Incluso parece que el aire ha cambiado ¿No? Y es más fácil respirar Pero pronto los demonios volverán ¿No? La oscuridad promete No sé cuánto Vale Hay que ir a Volver a casa Mola mucho este videojuego Tío Qué pena no poder Entenderlo todo Cuando esté en español Me lo voy a gozar Y entonces desapareció Y no volvió a molestar Al miner Al moriner ¿No? Bien hecho Basia ¿Qué significará Basia? Hija O algo así O será el diminutivo ¿No? De Cada sello Necesita un demonio El segundo No es el aspen Hay que pensar Sobre ello ¿No? Ah Game over Gracias por jugar El prólogo De Black Book Añade tu juego A la lista No sé cuánto Vale 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 pues Maravilloso Me ha parecido Absolutamente Maravilloso Esa mezcla Que tiene de aventura Gráfica Con roguelite Con juego de RPG Por turnos Bueno lo han hecho Me gustaría Me gustaría Que profundizara Un poquito más En el sistema De combate Vale Lo veo un poquito Como con Como decirlo Carencia de ritmo Vale Sé que el juego Es un poco lento ¿Sabes? Como para que te pienses Mucho las cosas Y es bastante chill Realmente Dentro de lo oscuro Que es Es bastante chill Pero igual Si le ponen un poquito Más de Velocidad Al sistema De combate Y un poquito Más de profundidad Puede quedar Un juegazo Eso sí Lo quiero en español Por favor Porque me gustaría Leerlo todo Me gustaría haber leído La descripción De todas las localidades De todo ¿Sabes? La historia Todo Pero me encanta Que tomes decisiones Y según lo que hagas Te afecte en el futuro Eso me encanta ¿Vale? Lo de la hierba Para romper la cerradura La polla Pues me imagino Que al usar el hacha Hubiésemos perdido el hacha ¿Sabes? Pero bueno gente ¿Qué os ha parecido? Dejadme en los comentarios Y en cuanto salga el juego Serie O sea Ni lo dudéis Me ha gustado muchísimo Esto es Black Book Podéis añadirlo a la lista De deseados en Steam Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!